¡Gracias! 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 ¡Lukas, 2-0! ¡Lukas, 3-0! ¡Gracias! 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 ¡Lukas! ¡Falta un poco! ¡Gracias! 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 ¡No he visto nada de esto! ¡Venga! ¡Falta un poco! ¡4-2! ¡5-2! ¡Lukas, 2-0! 6-2 ¿Le ha dado yo? El Diego le ha dado seguro John, John ¿Habéis visto? Yo me he quedado en el golpe de Lucas y creo que han fallado Un momento chicos Se está deliberando, ¿no? Sí, sí, espera, espera John le ha dado Lucas otro que no No, pues 6-3, ¿no? 6-3, vale Lucas, ¿no? John también le ha dado John también le ha dado, pero ha sido más tarde 7-3, Lucas Yo os digo que he visto el... 7-3 John, 7-4 8-4 8-4 Ha rozado Aquí, ¿no? Muy suave o válida 8-5 También he visto roce, sí 8-5 Lucas, sí 9-5 Lucas, sí 9-5 10-5 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No he visto. Creo que ya. 9-6. 9-6. A ver si. Pues tía 6. Martinismo. Pablo, ¿no? ¿Estáis grabando? Si no estáis grabando la banda. Si, si está grabando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esperen. ¿Puedes cruzar? Ya está. Ya empieja por abajo. Pablo, ¿no? Pablo, ¿no? Pablo, 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 Pablo. Pablo, ¿ha llegado, señor? Pablo, 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 Pablo. Pablo, Pablo, Pablo... elena 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 su propio elena ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ah, no te ha dado tripa! ¡Le dan la mano! Es de Pablo. Es de Dani. ¡Le dan la mano! Yo es que he visto que entraba aquí. ¡La gente no está mañana! ¡Black! ¡Chau! ¡Dan! ¡Ocho, siete! ¿Puedo quitar la camilla? No Esperad un poco ¿No te da la cara? No te da la cara Pero en la cabeza ahora sí, ¿eh? Quería que fuese muy medieval y tengo una señora de verde de detrás Si os ha dicho que os las quitéis, os las tenéis que quitar Gracias a ustedes la señora le ha hecho Esa es la que no lo ha hecho Gracias a ustedes la señora de la escuela ¡Quéτηco primero! ¡Gracias! 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 Bueno, nosotras están contentas ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! 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 Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Porca. ... ... ... ... Es que el Gorka no se se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Es que el Gorka no se ha llegado dentro. Es el Gorka no se ha llegado dentro. 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 Pello, ya puedes no dar la viena. ¡Pello, espera! ¡Pello, espera! ¡Estoy yo! Pablo, un poquito antes. Un brazo. Yo he hecho brazar. Creo. Yo he visto que ha estado... Ya está pegado. Ya puede mover la siena. Vale, vale. No colamos. ¡Ah! Me ayuda. Solo nos falta uno marrón. ¡Esto me ayuda! ¡Esto me ayuda! ¡Esto me ayuda! ¡Fuera! 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 Ajá. Puto. ¡Cule puede verlo! Ya hay niños. ¿Tiene unч questions? ¿Y tu quieres alguna cuestión? ¡Tú lleguen a tu y mapilla! ¡Sii! ¡Särgio! ¡Los ponemos todo! ¡SSERGIO! Este es el... Tenemos cuatro repes. ¿Y de esos cuatro repes...? Yo tengo tres remis y luego, y los remis, tenemos otro remis, me llamo Claudia, tengo una familia, tenemos otro, está muy guay, este tiene un diente, es que son más, espera Este más uno, y este tiene dos, más dos, es como uno más uno y luego dos más dos, mira es como sumar, este tiene uno, más uno son dos, y luego dos más dos, hay que sumar el mismo número, y así se sabe, ¿cuánto es? Yo no sé cómo, mi clase, mi clase solo tengo rincón de mi patio, Elena, no te quejes, yo solo tengo un plato, bueno, pero luego esto para todo el patio, Pablo, Pablo, sí, ya hemos hecho todo el patio, ya, a su cole, Marisa, 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 no, 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 le voy a usar un saludo, o sea, si me lleva suerte de mi fuerza el mío, pero si él, bueno, mamá, no tenemos, podemos ponerlo a jugar, luego se quiere meter a la ciudad, bueno, lo gole, tenemos un montón, es que si no lo me quedo, tengo, el aquí no, ¡Uf! Este último. No son chupatas. Este... Este es... ¿Y cuál es tu favorito? Esta es una oruga. Claro. ¿Y cuál es tu favorito? Pablo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuántos buenos favoritos? ¿Este no les gusta a todos? ¿Estás bien? Sí, sí, Pablo. Pablo, Pablo. ¿Es que nos encanta? ¿Eso es un cocodrilo? Es un cocodrilo a mitad. ¿Eso es un cocodrilo? ¿Eso es un cocodrilo con patas de parmela? ¡Eso es un... 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 ¡Un rábano! Este es Sergio. Ah, ¿sí? Ah, pero si es dobles es dobles, yo no me voy a callar a los bacteriosos. Este es el que conseguimos con papá, con otro papá. Un fin de semana. Pablo, Pablo, sí. Ah, estoy cazada. Un momento. Una lechuga, pájaro. Me parece como un loro. Este es como un héroe. Era a seguir, era a seguir. ¡Jugar! ¡Saludos! Y máte. ¡Voy! ¡Nada! Pablo, sí. Oscar, te queda siempre un centímetro, tío. Más de los dedicos, más bien. Es que... Hay mogollón que no haces dobles. Ya, ya, hay igual. Es que la otra está... ¡Venga, mira! ¡Eso es como hace Pablo! ¡Venga! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah, has cogido la caja ya! ¿Habéis cogido la cajita? Nada. Nada. Porta. ¿Eh? Sí. Tú eres de aquí. ¿Le he dejado marca? Sí, sí, pero él está girado. Él me estabas tapando tú hasta que estás retirado. ¡Porta! ¡Porta! Pablo estaba veniendo yo un poquito antes es que no he notado por eso nada Pablo 3, 1 para que se encargue de ponerlo nada Pablo Pablo 4, 1 Orca 4, 2 Orca Amortizando las musleras ahí ya están amortizadas si Pablo 5, 3 me la recomiendas nada 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 más nada y plano nada nada se tenía un palo de espalda ha dado el pie ha rozado pie entonces 5 o 4 ese roce no lo he visto en teoría si pero no va a punto Sí que cuenta, sí. Es una de aguas que están de acuerdo. Nada. Porque no he castigado, ¿eh? Porque no he castigado. Ahí te has castigado, ¿eh? Seis, cuatro. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Ha dado yelmo, ha dado yelmo. Sí, sí. Te ha sonado muy raro. Nada. 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 Pablo, antes. Mira que dobles, ¿eh? Dobles como mínimo. Vale, pues dobles. Seis, cinco. Nada. ¿Está en la cabeza? No, no. Me he parado en el bloqueo aquí abajo. No, digo tú a él. No, no, no. A ver, si Pablo no ha impactado, entonces ha impactado Gorka, ¿no? No ha dado Gorka. Nada eso. No está claro. Nada. 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 No ha impactado también. Pero después. Lo ha dado en el hombro también. Lo ha hecho antes. Vale, vale. Pablo. Pablo, pues. Ocho a cinco. ¡Nada! 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 ¡Halustado! ¡Halustado rozando como una aguarrimb nota! Sí, sí. ¡Acariciando! ¡Halo! ¡Es que además! ¡VI记 Zone Van! ¡Nada! ¿Chi. Yo no he visto nada. Sergio, una vez Sergio. Dani. Sí, pero luego has tirado el talón y el escudo. Que ha entrado más tarde. Oye, ahora hay que ir más árbitros también, si veis esto de tiro. Se me ha acercado un poco. Es increíble, no puede agacharse. Dani. Dani sangría detrás. Antes tú. Yo he visto el de Dani. Yo he visto el de Dani. Sergio. 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 Con un positivo de 4. Sí. Yo diría Dani. El índice es 4. Dados medio recibidos. Dani la ha entrado por detrás. Dados medio recibidos con una victoria 4. Sergio. Yo creo que no. Sergio. Yo creo que no. Sergio. Sergio, dale más claro. Es que hay claro. El partido será nuestra. Hay que meter a Sergio. Ahí sí que ha sido de... Sergio. Sergio. Sí, cabrón. El castigo ha sido de gratis, pero bueno... Por lo menos de alguna, por lo menos. ¡Nada! No. Sergio, sí. Sergio, sí. Hostia, pero por poquito, ¿eh? Sí. Está siendo intensico. Cómo se nota que se tiene cariño. ¡Cobrado! ¡Muente! ¡Uy, ya! ¡Dani! Aunque ha sido un poco... Dani ha sido más... ¡4-9! Ha sido más azote que golpe, pero bien. Ha sido obvio. Que se ha ido a la jugular. Sí, 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 perfecto. ¡Vamos, Dani! Que es un tapón, que no te gane. Un gancho con mi propia pila estrada, tío. Tío, yo pensaba que ha salado. Yo también pensaba que había pillado solo, tío. ¡Uy! ¡Era bueno! ¡Esta! 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 ¡Ah! Yo diría dobles, ¿eh? ¿Dobles? Vale. La he hecho sangría en el antebrazo, delante. 6-1. ¿Nada? Piña-Conte. 8-1. Espacio. Bien. Adelante. Plano. Plano. No me ha llegado a mí, ¿no? ¿Él? No, era el último. Te quedas muy quieto, Dain. ¿Ha llegado? Sí, hasta la noche ya está. 9-1. Ánimo, Dain. Ahí, 10. 9-1. 10-1. ¿Y entra, no? Sí. La he acostado, pero yo... Para la tercera. ¡Uh! Gracias. 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 2-1, Alexis. 3-2 3 iguales 4-3 4-3 Alesis 4-3 Iñako 5-4 Alexis Alexis 6-4 para Alexis 7-4 8-4 8-5 Iñako te recuerdo vas a 12, ¿no? Sí 9-5, ¿no? Sí 5-8 9-5 10-5 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 11-5 10-5 11-5 11-5 10-5 12 12 ¿No? Ah, vale Nada, iguales, dobles, ya está Nada, iguales, 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 ya está